Muy buenas, gente, ay madre mía que se ha matado uno justo, pero what the fuck La de hecho se habla, hostia ¿Qué tal como estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más de R6 en este caso Y hoy estamos con la G36 de Ash, sí, como ayer les estuve comentando en el vídeo que hice La verdad es que sí, me ha aburrido de la R4, me ha aburrido del arma principal de Ash Me ha aburrido del arma tan típica de Ash que tiene y que lógicamente pues es una de las mejores armas del juego Eso no te lo discuto, pero sí que es cierto de que, eh, what, ¿qué ha pasado? O sea, bug del sonido o algo No sé qué pasa con el tema de los drones, pero creo que tengo un bug con el sonido con los drones, no sé Pero vamos, sí, tengo un bug con el sonido de los drones, what the fuck, tío Vale, tenemos uno en... Vale, tenemos uno, what the fuck, sí, sí, guys Tenemos... hay un bug, tío, con... Con el sonido de los drones, tío ¿Os ha pasado alguna vez eso, chavales? Tipo lo del drone, sí que es cierto y que... Bueno, está el bug más tocho, por así decirlo Del sonido Vale, tenemos una persona en taquillas Entro, eh Sí, sí, tengo buggeado el sonido Tengo buggeado el sonido, tío ¡La ha mao! De verdad Pues cómo no, Ubisoft no arregla el sonido Otra vez, tío, llevamos una season entera con el sonido de mierda este Voy a plantar A ver si planto Pero vamos, que el sonido lo tenemos mal Vas a aguantar, CCTV Escucho el sonido como dado la vuelta, bro Vaya mierda, tío Es que literalmente que escucho el sonido mal, tío Escucho el sonido muy mal, chavales Vosotros también lo estaréis escuchando Lo escucho como invertido, ¿sabes? Bueno, bien jugado, lo escucho como invertido, tío Madre mía, yo no sé cuánto tiempo lleva este bug Pero literalmente lleva desde el inicio de temporada Incluso antes de Steel Wave Y todavía no lo han arreglado WTF Pero sé que es cierto de que No os parece que esta temporada va a durar muy poco, tío No sé, pero a mí Tengo ese pensamiento De que esta temporada va a durar muy poco, tío No sé por qué Pero bueno, pero vamos, lo dicho No sé, sin más, quiero decir Que estemos a estas alturas todavía de temporada De tiempo Y que no hayan arreglado absolutamente lo que es el sonido Para nada El bug este, el sonido Que tenga que iniciar prácticamente lo que es El juego entero Para que te vuelva a ir bien Imaginar, ¿no? Perdonad por si No Me estoy levantando No estoy en cámara y todo eso Pero es que Se me ha olvidado Encender los focos Se me veía raro Y yo, tío Porque se me ve claro, ¿sabes? Y es porque no tenía los focos encendidos Tenía la luz de la habitación encendida Y Utilizo yo Pues los focos, ¿no? Y no los tenía entendidos Porque soy un paco, la verdad Pero bueno, pues nada Pues a jugar con el sonido invertido En el de Es una maldita pasada, ¿no? La verdad es que Está muy curiosa la cosa Sí, muy bien, la verdad Muy curiosa, tío No sé Que no arreglen esto a las alturas que estamos ya Uf, no sé, ¿sabes? Es muy XD, ¿no? No sé qué opináis Dejadme en los comentarios No sé si en consola pasa Pero en PC Le ha pasado a mucha gente Sigue pasando Me pensaba que no Seguía pasando Pero efectivamente Sigue pasando Y Y lo dicho, pues ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que Muy XD, ¿no? Le vas a pegar la bala a esta Al dock Perdón Ay, lo tenía derecha Se había ido derecha, bro Vale Ese es Para Muerto Nada Se había ido derecha Al pavo ¿Sabes? Nada Que lo he dicho Que me mola mucho La G36 Que ahora estoy jugando con ella Más que nada Por probar Distintas armas ¿Sabes? Y yo que sé, tío Pero vamos Que espero que mis compañeros Hagan Pues También te digo Hagan las cosas bien Porque Eh Yo no voy a poder hacer mucho A mí Yo no voy a poder hacer mucho Porque tengo el sonido mal Y Y lo que te digo Es una putada ¿Sabes? Literalmente que te confundes mucho No puedes jugar Prácticamente Lo que es jugar No puedes jugar ¿Sabes? Porque Escuchas todo Como dado la vuelta ¿Sabes? No sé Muy XD Voy a estar holdeando Es que mis compañeros Tienen que hacer algo, bro Yo voy a holdear CCDV Es que yo no puedo hacer más ¿Sabes? ¿Qué tenemos? ¿Quién está por aquí abajo? Sí, ¿no? Vale Ah, que está dentro de él Pues estamos bien Solo queda un agente del equipo obligado Está muy bien la cosa Tío No puedo hacer nada Con el sonido así, bro Me confunde mucho El tema de los disparos Y todo, tío Me confunde mucho, tío Me confunde muchísimo Pero bueno Nada Veremos a ver Lo que podemos hacer Yo lo voy a Yo esta partida La voy a subir 100% Más que nada Pues para que veas Que el bug este sigue pasando Como he dicho antes No sé si seguirá pasando en consola No sé de hecho Si seguirá estando en consola O habrá pasado alguna vez en consola Pero vamos Déjame en los comentarios Porque vaya tela Pero aquí empecé literalmente Que esto lleva una temporada entera Así Y literal que al saber Cuando lo corrijen A saber cuando lo arregla Porque vaya tela Es una cosa que prácticamente Pues te jode la partida Por así decirlo Tienes que estar Te fuerza Por así decirlo A reiniciar el juego Y pues yo que sé Perder una ronda ¿Vale? Por la puta cara Realmente ¿Sabes? No sé, tío No sé Es muy xd Que un software no arregle Estas cosas Mucha gente Se habrá quejado Mucha gente Se habrá quejado Esto Porque como digo Lleva pasando ya Bastante tiempo Y no lo han arreglado No han hecho nada Para intentar arreglarlo No sé La verdad que no sé Pero vamos Voy a beber agua Perdonar Pero lo que te digo Pero lo que te digo Fíjate Ahora se nos va Uno de nuestro equipo Muy bien la cosa Muy bien La verdad que sí Pero vamos Lo que te digo Que no sé Que es muy xd Sabes Que siga estando Esto en el juego Pues la verdad Que está genial ¿No? No sé Tío Yo creo Que son cosas Que literalmente Si te pones A querer solucionarlas Las solucionas rápido Realmente ¿No? Porque son Bug Son bug Pequeños No son Nada del otro mundo Pero joder Que te jode La partida ¿Sabes? Te jode La partida Eso Y literalmente Es así Tío Y no sé Que Que Pensáis vosotros Pero vamos Que esto Siga En el juego Pues muy xd ¿No? Muy xd Porque yo que sé ¿Sabes? No sé dónde están Hemos visto A una libia abajo Lo más seguro Es que efectivamente Estén abajo ¿Vale? Vamos a irle Por aduanas Es que realmente Nosotros no podemos Hacer mucho También te digo Pero bueno Vamos a intentar Meter balas Vale ¿What? ¿Dónde ha sido ese? Es que no Se me raya El chuniduro Es que me raya El sonido Es que no puedo Hacer nada No puedo Hacer nada Con el sonido Y mis compañeros Pues no hace Tampoco mucho Para solucionarlo Pues muy xd ¿No? Muy xd La partida Pues ya os digo Jode esto Una partida Literalmente Porque aunque Mucho me diré Pablo reinicia Tal no sé qué Pero es que ya estoy Perdiendo una ronda Ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy perdiendo una ronda Imaginaos que vais 1-3 Y os pasa esto Y tenéis que reiniciar el juego Lógicamente No lo vais a reiniciar ¿Sabes? Ya te vas a quedar Con el bug este de mierda Toda la partida O lo que quede de ella ¿Sabes? No sé tío Me parece Una troleada tío Muy pero que muy grande Por parte de Ubisoft Yo creo que esto No Si se pone a arreglarlo Yo creo que no tardaría mucho En arreglarlo Ya lo digo Pero Yo que sé Si ya no te quieres poner Eso ya es cosa tuya Literalmente que hay Muchísima gente Que se habrá quejado de esto Porque esto No se queja a una persona No le ha pasado a una persona Le han pasado muchas más Y vamos No sé Me parece Una estupidez Muy pero que muy grande Y son cosas que Literalmente puedes arreglar En un día Un par de días Si te pones Y no las arreglar Porque literalmente No te sale los huevos Sabes Porque es Sabes Porque el saber Lo sabes Que hay gente Que le está pasando esto Hay gente Que se está quejando de esto Y tú No lo quieres arreglar En la cosa No sé Sabes Pasó igual Igual con el tema De las barricadas Con el tema De las barricadas Pasó lo mismo Esto Sabes Que tú quieras hacer Spampico Cualquier cosa Y aquí se quedaba Una barricada O se quedaba Madero En la barricada Eso es una estupidez No Pues literalmente Que estuvimos esperando Para que arreglasen eso Dos años mínimo Incluso tres Me atrevería a decirte Tres años Para arreglar Una estupidez De ese estilo Porque eso es una estupidez Si te pones Si te pones a Arreglar eso Lo arreglas Sabes Pero sudas de la gente Es el problema Que sudas de la gente No sé Tío Mi XD La verdad Pero vamos No sé Dejadme lo comentario Que pensáis Chavales Pero Vaya tela Tío Con un video Son cosas tan sencillas Pero Y son cosas Que pueden Joder a una persona En una partida Son cosas que Literalmente Pueden Echar para atrás A esa persona De jugar al juego Y son cosas Que no quieres arreglar Porque no te sale El huevo izquierdo ¿No? Es que no No escucho Bro No puedo hacer nada Vale Están abriendo abajo Puede ser Están abriendo abajo Puede ser No O sea Vamos chavales Vea va Eso es Va chavales Se remonta esto ¿Dónde es eso? Pero es que No sé Dónde está abriendo Bro Bueno Buena Eso es No puedo hacer mucho Chavales No puedo hacer mucho Estoy con el bug Este del demonio Y no puedo hacer mucho Al cosa como yo No sé No puedo hacer mucho No puedo hacer más Yo que sé Intentaron matar Intentaron hacer algo Me cogeré también Te digo Tanto a eco Me voy a coger a eco Ya que lo pienso Me voy a coger a eco Más que nada Pues para tener Un poquito de información Y saber dónde están Los enemigos Ya que no tenemos sonido Pues aprovecho El tema de los drones Y tal Para ver un poquito mejor Y más o menos Saber dónde están ¿No? Pero bueno Lo dicho No sé Me parece muy equis ¿Qué quieres que te diga? Son cosas que Es que son Me da Me da mucha rabia Realmente de pensarlo Tío Porque son cosas Muy fáciles de arreglar Realmente Y no las arreglas Porque no quieres ¿Sabes? No las arreglas Porque no quieres No tiene sentido Pero bueno Xe Xe Es lo que hay Venga va Vamos a darle caña El bug este De la mira Del demonio También Es que está lleno De bug Todo este juego Tío Es impresionante Dios mío Vaya tela Tío Vale Voy a dejar un drone Aquí No es que Quiero jugar agresivo Bro Quiero jugar Como siempre juego Voy a dejar Un drone Aquí Bien Y voy a dejar Otro drone En trasera Hostia Aquí lo voy a pegar El drone Vale Bien Perfecto Me voy a quedar En el punto Vale Voy a poner Los alambres Y demás Y vamos a ver Que podemos hacer Veamos Vale Han reforzado Baños Nada Me gusta Venga Madre mía Vaya tela Los grits Que nos estamos Encontrando El día de hoy Vaya tela Tú Vale Ponemos aquí Esto Nice No Pero por qué Me pones Fuck Bueno Pues nada Pues aguantar Venga va Vas a estar Todo el rato Viendo cámaras Y todo eso Porque ya te digo No podemos Realmente ¿De dónde ha muerto Ese señor? No sé dónde ha muerto Pero vamos Vale Por aduanas ¿Qué están Pusyando aduanas? Aduanas No me ven Desde aquí ¿No? No vale Pues eso Que literalmente Llevamos unos días Con lo kiris Muy Muy bien ¿No? Vale Tenemos Eso es Una muerta Vale 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 ¿Dónde? ¿Dónde eso? Vale Vale Vas a aguantar aquí Vas a decir ¿Dónde? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vale Solo queda un agente De los defensores ¿Dónde? What the fuck? No lo he visto No lo he visto Bro A ver No lo he visto Tío ¿What? Ha disparado por disparar Y me mata ¿Sabes? Ay Dios mío Del señor ¡Qué bonito juego! Encima tenemos una suerte Del carajo Sabes Tenemos una suerte Que te cagas Vaya tela Es que menudo combo Pues nada Tío Pasamos Con la siguiente ¿Cuándo? Alexco Vale Chavales Pues ya Estadio Por aquí También te digo Una cosa Que quería comentar Y es que Antes ¿Vale? Literalmente Que estaban Puseando Por baños Y todo eso Estamos nosotros Con el tron Y no habíamos Escuchado Nada Literal ¿Eh? Vaya locura Bro En serio Vaya tela Vaya panorama Vaya historia En serio Que locura Bro Literal Vale Están puseando Por principal ¿No? Tenemos gente Por principal Vamos a ver Donde nos tenemos Vale Tenemos un pavo Ahí en izquierda Ahora derecha Vale Se ha ido Se ha ido ¿No? Sí Se ha ido Se irá para las luanas Vale Bueno Vale Vale Tenemos una persona En principal Vale Vamos a aguantar Estamos bien Estamos bien Ahora mismo Vale Me cargaba Me cargaba Esa cefilla El enemigo Ha localizado Una bomba Vale Todo es bien Ahora mismo Vamos Nice Venga va Let's go Vamos allá Tú Vamos allá Nice Buena Buena Vamos a ganar la partida Chavales Vamos allá Vale Chavales Literalmente Que los del equipo Los guiris Se han sacado la polla Han ganado la ronda Yo literalmente Que he muerto el primero Y Lo dicho Vamos Última ronda Vamos a intentar ganarla Seguimos con eco Vamos a estar con los drones Vamos a Intentar Que no nos plante Y que nosotros No nos demos cuenta Vamos a darle caña Venga va Que ganamos con el bug Del sonido Let's go Tú Venga va Vamos a darle caña Venga va Porque he dicho Venga va Tres veces ya Tú Vamos a darle Vamos a darle Let's go Vale A ver Tenemos cámaras Esto nos puede ayudar muchísimo Vamos a abrir aquí también un poco Vale Tío Es que eres un normal bro En serio What the fuck Sabes que estoy Haciendo esto tío No sé Venga va Tú 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 Escúchame Cinco para tres Vale Tenemos al bug de aquí En pasillo Se la vamos a intentar pegar Vale Se la vamos a intentar pegar Vale Vale Bien Vamos a ver Vale Ahí no está ya Bien Nos ayudamos chavales Nos ayudamos Vale Parece ser que aquí No van a pushear Vale Pushing 90 Vale Lo tenemos aquí al bug Aguantamos Lo tenemos ahí En la izquierda Tú aguanta ahí amigo Que te vas a llevar al final Vale Aquí lo tenemos en fuente ya Al pavo Vale Le tengo que ayudar Al tío se difunde Vale Aguantamos Aguantamos No ¿Dónde? ¿Dónde? Buena Que no escucho No escucho Aguanta Aguanta Eso es Vale Lo tenemos abajo Derecha Detectado objetivo ¡Vamos! ¡Vamos! Ganando Con el bug Del sonido Chavales Let's fucking go Un like Una suscripción Ganamos Aunque tengamos El bug Del sonido Vamos allá Aunque nos hallamos 8-3 Que le hemos ganado Que es lo importante Un placer Como siempre Like Suscripción Y nos vemos En el siguiente video Directo Vale Mira todos los bugs Nos vemos chavales Adiós